Deporte Limpio Es una colaboración de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y Radio 5 Todo Noticias Lo que no puede ocurrir es que ese hidrato de carbono no lo gastemos Lo que tú gastas al día, no solo en el deporte sino en tu día diaria va a hacer que tú tengas que comer determinada cantidad de energía en kilocalorías Si tú lo tienes perfectamente controlado, el hidrato de carbono es bueno Lo malo sí te pasa si no lo usas, entonces se transforma y se transforma en grasa Hay quien tiende a demonizar en ocasiones los hidratos de carbono pero la realidad es que son imprescindibles Podríamos definirlos como la gasolina de nuestro organismo Jorge González es el jefe de servicios médicos de la Federación Española de Judo Con él y con el atleta Víctor García vamos a conocer cómo debemos consumir correctamente los alimentos ricos en hidratos de carbono Los hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos tienen sobre todo una función Nos aportan energía Es uno de los principios inmediatos Sabemos que están los lípidos, las proteínas Bueno, pues los hidratos de carbono es el tercer principio inmediato y con una función muy importante en la alimentación porque va a ser una gran fuente de energía para desarrollar el ejercicio de una manera adecuada Es el principio inmediato crucial para el rendimiento adecuado en el deporte Encontramos hidratos de carbono en el azúcar, la miel, los cereales, en el pan, la pasta o en la fruta entre otros Y a la hora de clasificarlos podemos hacerlo de dos formas Una de ellas según su índice glucémico ¿Y qué es el índice glucémico? Indica la velocidad a la que se eleva la glucosa en la sangre tras el consumo de un alimento Que a mayor índice glucémico de ese alimento mayor es la velocidad en el aumento de la glucosa en la sangre ¿Cuál es el alimento que tiene un índice glucémico más alto? Es la glucosa El pan integral y el pan blanco también Y luego ya, índices glucémicos medios, pues los tátanos, la sacarosa Y ya basando espaguetis, ladranjas, manzanas, lentejas y por ejemplo los yogures Esta clasificación le permite al deportista saber cómo tiene que alimentarse antes, durante y después de una competición Vamos al aspecto práctico Víctor García ha sido, entre otras cosas, medalla de bronce en la prueba de 3.000 obstáculos en los europeos de Helsinki de 2012 Así es su alimentación en hidratos de carbono antes de los entrenamientos Normalmente yo entreno por la mañana, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente el mayor aporte energético viene dado un poco por la cena, ¿no? Más que por el desayuno Si es verdad que el desayuno también es importante Y bueno, aprovecho el desayuno para meter el hidrato de carbono En forma de, particularmente, pues en tospadas de pan, ¿no? Si es un entrenamiento muy exigente Un entrenamiento un poco más largo, ¿no? De lo habitual Pues si es verdad que lo que hago, bueno, la noche anterior Pongo especial hincapié en tomar algo de hidratos Como pueda ser pasta, como pueda ser arroz, algo así Después de un entrenamiento, y sobre todo si este ha sido exigente Las bebidas con carbohidratos son básicas Siempre, inmediatamente después, cuando es un entrenamiento exigente, ¿no? Me gusta tomar siempre algún tipo de bebida de recuperación, ¿no? Muchas llevan algo de forma de hidrato de carbono Y también me gusta completarlo, ¿no? Con alguna pieza de fruta, como puede ser un plátano, ¿no? Que es de fácil digestión y te hace recuperar rápidamente Y bueno, la comida, pues lógicamente, si es un entrenamiento exigente Ha habido un gasto bastante alto en este sentido de hidrato de carbono Pues sí me gusta completarlo con un plato, por ejemplo, sencillo de pasta O un plato igual de arroz para recuperar el esfuerzo por mañana La alimentación de los atletas durante la competición No varía mucho respecto a la de los entrenamientos Si acaso, según Víctor García, hay que tomar alguna precaución más Y meter un buen plato de pasta, un buen plato de arroz en la comida antes de competir es clave Lo que sí lo diferencio de cara al entrenamiento muchas veces Bueno, que a lo mejor cuando entrenas, ¿no? Pues introduces alguna salsa más, ¿no? O tipo de comida un poco más complicada A lo mejor, pues imagínate unos espaguetis Luego tomas carbonata o al pesto o algo así, ¿vale? Lógicamente cuando es en competición Intento evitar un poco salsas que sean un poco raras, que no esté adecuado Sobre todo con el objetivo de que no te siente mal, ¿no? Muy importante esos carbohidratos Porque de hecho muchos estados de fatiga musculares Se deben a que no tomamos la cantidad de hidratos de carbono necesarios para nuestro organismo Juanjo Cubero, Radio 5, Toda Noticias Larea Pintura, Radio 5, Toda Noticias Gracias por ver el video.